El problema es que la gente está muy golpeada por lo que hizo Paradella el campeonato pasado. Yo soy uno, porque digamos, Paradella no solo cumplía adelante con goles, sino que en defensa cumplía un cañazo. Y usted, digamos, el único, digamos, y el otro lado, que el jabón lo hace. En jabón hay veces que yo digo, se me haría transformarse en lateral derecho del resto de subida, porque ese me agarra la bola y es como Warwick Scott, weón. Más sacan algas y ahí nadie le quita el balón. Es una vara de admirar, de verdad. Y en cambio la vara de arriba es que la gente dice eso, porque dice, fue Paradella que era el que metía los goles. Pero, más, temporadas pasadas, Paradella no fue este súper Paradella la temporada pasada, igual esa prisa quedó campeón. Sí, 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 tenés razón. Con otros, más, desapareciendo, siendo Ariel, siendo jabón o siendo hasta el mismo Orlando Sinclair. Correcto. Entonces, más, yo hasta cierto punto, más, y es porque gracias a la terapia, más, del tiempo de estar aquí en gradería, más, de tantos madrazos y buenos momentos, más, es como que ya uno analiza un toquecito, más, del fútbol. Claro, yo ayer salí con un colerón del estadio, más, pateando, wey, basura y agua, un poco de charcos que había. Pero, más, ya yo, ya uno respira y es como, más, sabe, equipo hay, o sea, gente hay. No es como otras temporadas donde usted volvió a la banca y usted decía, María Santísima, que no se joda nadie, weón, porque no hay nadie que meter. No, si usted vuelve a la banca, se empieza a tener una buena banca todos los partidos, weón. Entonces.